Es verdad que fue muy sorprendente y una acción un poco de la vida del Espíritu en la Iglesia, el que hubiera y se despertase como ese deseo. Yo, más que consagrar el tipo de grupos o la metodología, pienso que responde más a ese deseo de Dios. A mí me han pedido en este encuentro una comunicación que fuera sobre todo transmitir la experiencia de lo que estamos realizando en este momento. Y lo he hecho con mucho gusto porque en realidad es poner en práctica una iniciativa de las muchas que puede haber en este momento a raíz de este impulso y de esta llamada tan fuerte que está haciendo la Iglesia desde hace tiempo y ahora especialmente con el Papa Francisco para la nueva evangelización. En resumidas cuentas, nosotros hemos comenzado con una escuela, una escuela para evangelizadores, que sea un medio para comenzar una misión. La misión en realidad nos gustaría que fuera una misión parroquial, donde pasando el tiempo todas o casi todas las parroquias pudieran tener como una misión de llamada hacia afuera y de renovación interior. Hoy la evangelización se siente con este doble impulso, no hay que esperar mucho a terminar de formarse para ir afuera a evangelizar, para cumplir la misión, sino que a medida que uno va encontrándose dispuesto y va renovando su fe, ya debe salir. Y la misma misión le educa en este discipulado del que habla tantas veces el Papa como apóstol y como discípulo. Nosotros hemos abierto una escuela que ha tenido mucho seguimiento, casi 250 o 60 personas, y que ha cumplido una primera fase. En la segunda comenzamos distintos campos de misión que hemos abierto, algunos métodos de nueva evangelización, por ejemplo los cursos alfa, unos cenáculos que quieren ser como iglesia en las casas, también con su vinculación, su implantación parroquial, oratorios para niños que se puede aplicar en catequesis de colegios, de parroquias, donde los niños hacen la amistad con Jesús, aprenden a vivir como amigos de Jesús, de manera que le incorporan a su vida e incorporan la Eucaristía, y luego, pues, esto es una gran apuesta para que continúen su vida eucarística después de hacer la primera comunión, etc. Ahora comenzaremos una segunda fase, donde se repetirá esta escuela como una segunda edición, con el mismo esquema de la primera, pero para los que ya la han terminado e inician proyectos misioneros, tendrán otros apoyos, como por ejemplo una escuela de discipulado, que vamos a comenzar. Bueno, hablando con los sacerdotes o con los catequistas, las personas... Sobre todo es evangelizar, es evangelizar, pero es evangelizar con unos presupuestos nuevos, considerando que el evangelizador no es el misionero que va afuera, o no es simplemente el religioso o el sacerdote que lo tiene como un carisma específico suyo, sino que es algo que debe asumir todo cristiano, todo el pueblo de Dios, el Papa Francisco lo deja muy claro, Evangelii Gaudium, es todo el pueblo de Dios, pero es evidente que esa mentalidad, aunque todo el mundo sabe que debe ser ejemplar, que debe dar testimonio, pero no es una mentalidad que esté asumida, por tanto, se asumirá cuando en la práctica el que da pasos en su fe, el que sigue a Cristo, al mismo tiempo se convierte en un evangelizador, pero es muy importante cuidar a los evangelizadores, que sean buenos cristianos, que sean íntegros, que tengan experiencia de Dios, pero que estén convencidos, y que asuman esto como una parte más de su vida cristiana, como puede ser la oración, o como puede ser la limosna, o el compartir los bienes con los necesitados. Pues inmediatamente hubo que preparar como una metodología. Bueno, esto es un motor que puede llevarnos, lo primero, aunque parezca empezar por el final, a la renovación de la iglesia, porque la iglesia tiene como fin la misión, y realmente si no la vive, pues es porque o no sabe o no puede, entonces, el recuperar su misión como su gran objetivo y como un gran presupuesto para la vida de todo cristiano, hará el bien hacia afuera, porque hay muchos que están esperando a Cristo, hay gente que no le conoce, incluso de los países antiguamente evangelizados, o países tradicionalmente cristianos, pues que tienen que volver a él, y que necesitan una evangelización, que para ellos será enteramente nueva, y sin embargo, pues el primer beneficio será para el propio evangelizador, porque se encontrará con la plenitud de su vocación, y con una manera nueva de ser cristiano. Las parroquias, fundamentalmente, por lo menos las que yo conozco, y los lugares donde se comienzan métodos de nueva evangelización, este es el primer fruto que encuentran, una profunda renovación de sus mismos cristianos, de los miembros de la parroquia, de sus propias comunidades, se convierten en misioneros y evangelizadores, y eso les lleva a hacer una renovación en la transmisión de la fe, en la catequesis de iniciación cristiana, una renovación en la liturgia, incluso una manera de ofrecer la caridad. ...de la situación, y entonces, pues a la hora de hacer una evaluación, cómo llegamos a la misión, porque en el fondo, pues todo esto es... ...y eso es... ...y eso es... ...y eso es...